En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe contestó Ven y lo verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tienen a una israelita de verdad, en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Raví, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Les aseguro Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gracias por ver el juicio Gracias.